hola mis amigos bendiciones a todos y bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hacer un rico postre el postre es a base de maíz y camote o batata estas batatas son de las que vienen en latas que son así de ese color y tenemos el maíz que lo vamos a hacer de maíz de lata porque no tenemos del otro ustedes saben que este dulce se hace con maíz pelado como dicen el maíz que se pela ok igual se puede hacer con este tenemos el maíz tenemos la batata sal azúcar vainilla y leche y aquí tenemos ya la canela hirviendo ahí vamos a agregar todos nuestros ingredientes para hacer nuestro maíz con leche aquí ahora agregamos el maíz la sal la vainilla la leche la batata o camote y tres cucharadas de azúcar tres cucharadas de azúcar ya eso solo es dejarlo hervir un poco y que espese un poquito aquí seguimos viendo nuestro dulce hirviendo si queremos que espese un poquito miran como se ve ya pueden licuarle unos cuantos pedacitos de la batata si no lo dejan gastar un poco así así es como nos queda nuestro maíz con leche o maíz pelado miren el espesor que tiene ya ya podemos apagarlo porque cuando enfríe espesa más ya está a servir y servimos nuestro maíz pelado o maíz con leche le pusimos una cucharadita de canela y un poquito de canela en polvo y así fue como lo servimos ya saben amigos si les gustó mi vídeo den like suscríbanse comenten y gracias por estar ahí bye